Se nos pide que determinemos una función racional para el gráfico dado. Comencemos por determinar las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales, así como las intersecciones horizontales. Tenemos asíntotas verticales en X es igual a 4 negativos y X es igual a 3. Tenemos una asíntota horizontal de Y es igual a 2. Y tenemos dos intersecciones horizontales, o intersecciones X, aquí en el origen. ¿Y el punto? Entonces las intersecciones horizontales son Y. Y ahora, comenzaremos a construir la función en la forma que se muestra aquí donde tenemos f de X. Es igual a, una constante, veces una expresión racional. Ahora, mirando las notas, los ceros de cualquier factor común entre el numerador y el denominador resultan en agujeros. No tenemos agujeros Y, por lo tanto, podemos omitir este paso. Luego, los ceros de solo el denominador resultar en asíntotas verticales, y dado que tenemos dos asíntotas verticales, esta información nos dará dos factores binomiales del denominador. Si X es igual a 4 negativo, es un cero del denominador. El denominador debe contener un factor de X más 4. Y, si X es igual a 3 es un cero del denominador, entonces el denominador debe contener un factor de X menos 3. Ahora, podemos determinar los factores del numerador a partir de las intersecciones horizontales. Los ceros de solo el numerador dan como resultado intersecciones horizontales, por lo que debido a que tenemos intersecciones horizontales en X es igual a 0 y X es igual a 2, X debe ser un factor del numerador. Y también debe X menos 2. Observe que 0 y 2 son ceros de X veces la cantidad de X menos 2. Ahora, deberíamos poder determinar el valor de A ya que sabemos que tenemos una asíntota horizontal de Y es igual a 2. Recuerde, podemos determinar la ecuación de una asíntota horizontal de una función racional analizando el grado del numerador y el denominador. Observe cómo, si multiplicamos el numerador, el término de grado más alto sería X al cuadrado. Si multiplicamos el denominador, el término de grado más alto también sería X al cuadrado. Entonces, el grado del numerador y el denominador son 2, y recuerde, cuando el grado del numerador y el denominador son iguales, la razón de coeficientes iniciales nos da la ecuación de la asíntota horizontal. En este momento, la relación de coeficientes iniciales sería 1 sobre 1, que es igual a 1. Y dado que la ecuación de la asíntota horizontal es Y es igual a 2, la razón de los coeficientes iniciales debe ser 2 y, por lo tanto, A debe ser 2. Como A es 2, podemos colocar los 2 en el numerador, entonces la razón de los coeficientes principales ahora es 2 sobre 1, o solo 2. Solo para asegurarnos de que esto es correcto, seleccionemos un punto en la función para asegurarnos de que satisfaga esta ecuación. Vayamos y seleccionemos este punto aquí, donde el par ordenado es, asegurémonos de que F de 4 sea igual a 2. Entonces F de 4 es igual a... Tendríamos 2 veces 4, y luego 4 menos 2 es 2. En el denominador, tendríamos 4 más 4, que es 8. Y luego 4 menos 3 es 1. Simplificando, tenemos 16 divididos por 8, que es igual a 2. Como F de 4 es igual a 2, y nuestro gráfico contiene el punto. Podemos estar seguros de que nuestra ecuación para la función es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.